Qué bueno que modificó su postura el gobierno de Canadá. Entonces, ¿qué sigue? Pues hay que esperar que la Corte Internacional de Justicia resuelva sobre nuestra demanda. Y tiene razón el señor Guterres, secretario general de Naciones Unidas, cuando esto corresponde decidirlo también y desde luego a los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Entonces nosotros acudimos al Tribunal de Justicia. Estamos pidiendo que se suspenda de Naciones Unidas a Ecuador en tanto no se pronuncien y reconozcan que violaron el derecho internacional y nuestra soberanía. Eso es lo que nosotros queremos. Apúntele bien. La reparación del daño es, primero, que si lo considera, lo juzga pertinente el Tribunal de Justicia, le suspenda sus derechos como estado miembro de Naciones Unidas a Ecuador en tanto no se pronuncia y ofrezca una disculpa y el compromiso de no repetición. Pero también lo que queremos es que se convierta en doctrina la decisión de Naciones Unidas de expulsar a cualquier estado miembro que viole el derecho internacional y que viole la soberanía de los países y de sus embajadas. Que si así lo decide, en el caso que se repita esto en cualquier país del mundo, si así lo decide el Tribunal de Justicia Internacional, pase a la Asamblea General de la ONU, ponga consideración de todos los países, se vote y si se decide que le va a expulsarse al país que actúa violando derechos internacionales, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no puede ejercer su derecho de veto porque se trata de algo muy importante para el derecho internacional, para la diplomacia, para garantizar que se viva en un mundo de leyes, de normas donde se respete el derecho internacional y no en un mundo donde domine el más fuerte, el autoritarismo, el golpismo, el intervencionismo. No queremos, como se lo dije al presidente Lula y coincidimos, vivir en un mundo de gorilas acerca del asilo, eso lo tiene que resolver también el Tribunal Internacional. Lo que queremos es que no haya repetición y hay que hacer valer el derecho de asilo. Vamos a tener una reunión el martes, una teleconferencia que está convocando la presidenta de Honduras.